En la Alcaldía Gustavo Amadero se registró un accidente automovilístico en donde se ven involucrados dos autobuses pertenecientes a agencias de viaje. Tras el incidente, se reportaron, sin número exacto, varias personas lesionados, las cuales ya fueron trasladados a hospitales para ser atendidos inmediatamente, incluso tuvieron que amputar el brazo derecho de uno de los pasajeros al quedar prácticamente aplastado. Aún sin conocer la causa del accidente, los dos conductores fueron detenidos para llevarlos al Ministerio Público. Al lugar, llegaron elementos de seguridad y del cuerpo de bomberos para auxiliar a los heridos. El accidente se localiza cerca de la estación del Metro Deportivo 18 de marzo. Ante los hechos, la circulación se ve afectada, se encuentra cerrada la lateral de la avenida Insurgentes, por lo que autoridades piden tomar debidas precauciones y rutas alternativas. ¡Suscríbete al canal!